les voy a ser 100% honesta como soy siempre pero en esta ocasión brutalmente honesta con lo que yo creo que va a pasar con pedro sánchez miren lo dije en el primer vídeo que grabé después de la noticia de la carta de pedro sánchez yo por desgracia en mi vida he conocido a personas con trastorno de la personalidad narcisista y para mí el caso de pedro sánchez es un caso de manual estas personas tienen una mente fría porque no tienen empatía no tienen empatía no tienen sentimientos no son capaces de ponerse en el lugar del otro y por tanto por tanto no sufren de la misma manera que el resto tienen una mente muy fría y créanme que todo lo que ha dicho pedro sánchez en su carta no es porque lo sienta sino porque se anticipa a lo que van a sentir otras personas que no creo que sean malas personas me refiero a los votantes del partido socialista sino más bien todo lo contrario personas ingenuas que se creen que pedro sánchez es un hombre enamorado de su mujer y que esta denuncia malintencionada basada en hechos falsos le ha hecho titubear en el cargo no hay nada más que quiera pedro sánchez que un puesto de poder en el que sentirse por encima de los demás y además y además se cree que está por encima del bien y del mal como cualquier narcisista eso de aceptar las órdenes lo llevan muy mal muy mal eso de que les lleven la contraria lo llevan todavía peor y como encima tiene un procedimiento penal abierto su mujer y ahí puede haber cosas que quizás no le interese a pedro sánchez que los ciudadanos sepamos pues no es que se ponga nervioso es que entonces empieza con el tratamiento de hielo la ley del silencio del narcisista me voy a tomar unos cinco días para que vosotros estéis pensando porque yo lo tengo todo claro os voy a dejar cinco días en blanco y aparte voy a escribir una carta para que la gente se conmueva y entonces voy a hacer que el pueblo se mueva sus votantes la gente que depende de él los partidos minoritarios que se muevan todo esto con el tema de siempre de la ultraderecha y el fascismo y mientras tanto voy a hacer que la gente empiece a poner los ojos en mí en lugar de poner los ojos en la investigación abierta a mi mujer y por ende a mí pero lo tiene claro vamos a ver aquí hay distintos escenarios que se pueden dar el lunes yo lo he dicho yo no estoy en la cabeza de este sujeto pero yo vamos que casi al 100% les diría que no va a dimitir en primer lugar porque no lo ha dicho en la carta o sea nosotros podemos leer la carta y como personas normales normales como me gusta la palabra normal gente con sentimientos con emociones decimos vamos a lo mejor lo que quiere decir cuando se hace esa pregunta de si merece la pena es que a lo mejor va a dimitir que no va a dimitir no lo ha puesto no lo ha puesto a ellos les gusta a los narcisistas marear la perdida y dejar siempre varias puertas abiertas no con la esperanza pero él no ha dicho que vaya a dimitir yo no creo que vaya a dimitir hay gente que ya incluso está diciendo quién ocuparía el puesto no y señalan a María Jesús Montero y que quizás para julio se podrían no sé convocar elecciones anticipadas después de lo que ha hecho Sánchez de lo último que ha hecho bueno ya pasando porque esa misma mañana estaba una actitud chulesca delante del rey con las manos en los bolsillos después de haberse gastado unos cuantos milloncejos bastantes milloncejos en poner a broncano la resistencia para hacerle a la competencia desde al hormiguero en televisión española y garantizar por lo menos dos temporadas para que blanqueen el sanchismo desde televisión española ustedes se creen que ahora va a dimitir yo no me lo creo después de la ley de amnistía va a dimitir que va no me lo creo no yo no me lo creo no me lo creo después del resultado que ha obtenido en las elecciones del país vasco va a dimitir yo no me lo creo que no me lo creo señores yo eso no lo veo lo veo imposible que vaya a dimitir otra opción que barajaba a Puigdemont es una cuestión de confianza eso lo veo más factible pero tampoco me cuadra señores y no me cuadra porque Pedro Sánchez ya tiene el apoyo de toda la cámara es decir ya tiene el apoyo menos de Vox y del Partido Popular ya tiene el apoyo de todos los partidos minoritarios incluido Puigdemont porque le interesa este último y no es necesario volver a revalidar el mandato la única opción que sería no sé viable para que tomara esa decisión de ir a por una cuestión de confianza es porque no sé necesitará nuevamente y no creo que vaya a ser el caso de cara a las elecciones catalanas porque la mayoría se la van a dar al Partido Socialista eso es lo que dicen las encuestas y ahí se verá si pacta con Esquerra Republicana Puigdemont pero no es que se juegue ahí la mayoría en Cataluña y que necesariamente tenga que pactar con Puigdemont y que necesitará el blanqueamiento del resto de fuerzas políticas y eso ya lo tiene porque iba a promover una cuestión de confianza además en la cuestión de confianza la ganaría sí o sí porque no hace falta una mayoría absoluta hacen falta más si es que no es la tendría garantizada otra opción es que necesite el cariño de los suyos que necesite ese momento en el que necesita sentirse fuerte no sea volver a tener la sartén por el mango pero es que ya la tiene señores ya la tiene y convocar elecciones anticipadas por mucho que haya podido movilizar a la militancia que por lo que sabemos y por lo que ha dicho la prensa ya se están habilitando autobuses para mover a todos los socialistas del sur y de todas las partes de españa a la manifestación que se celebrará mañana en ferraz las ha hecho bastante las ha hecho bastante duras en los últimos tiempos como para que gane al partido popular y yo no sé si el partido popular las últimas encuestas le daban mayoría absoluta no lo sé tampoco pero es que aquí nunca se sabe nunca se sabe yo estoy segura de que hay gente que aunque pedro sánchez no sé hiciera la mayor de las tropelías en este país que ya las ha hecho pero todavía más yo creo que seguirían votando a pedro sánchez eso es lo que yo creo y luego la opción que veo más factible no es que no pase nada porque eso también es otra opción que el lunes llegue y diga voy a continuar al cargo me habéis convencido esto es todo tan ridículo me habéis convencido voy a seguir siendo presidente del gobierno porque el pueblo me aclama no creo no creo yo creo que sí que va a pasar algo y lo que va a pasar va a ser muy gordo y yo siento miedo lo digo así a las claras lo siento miedo yo tengo mis momentos por eso les he dicho al comienzo del vídeo que les voy a ser brutalmente honesta yo tengo momentos en los que me imagino aquí viviendo en españa toda la vida criando a mi hijo aquí con nuestras costumbres esperando que pedro sánchez en algún momento abandone el gobierno y en otros momentos como este digo esto es una república bananera ya esto esto va camino de ser venezuela que miedo que miedo y el papel que ocupo yo en todo esto que yo digo siempre un papel muy humilde pero hay mucha gente que me ve todos los días y empiezo a sentir miedo eso es lo que me pasa a mí y normalmente cuando yo he sentido ese miedo que es una sensación de angustia en la boca del estómago a lo largo de mi vida y por otros motivos al final al final ese miedo es fundado entonces yo me fío de mis propios instintos dónde quiero llegar con esto no sé si saben que en el programa de silvia y chaurrondo o como se pronuncia su apellido en radio televisión española ayer una colaboradora peruana de canal red laura no recuerdo el apellido una mujer morena de 40 y pico años que apoyó a pedro del castillo pedro castillo el peruano que dio ese golpe de estado fallido y que ahora está en prisión que salió en su televisión diciendo mensaje a la ciudadanía más o menos como pedro el de aquí como pedro el narciso que ha salido con una carta a la ciudadanía que tiene twitter la que no tiene twitter no cuenta ya se lo contarán en la tele pues esa mujer que defendía ese golpe de estado y que ahora está aquí en nuestro país blanqueando al presidente del gobierno y a pablo iglesias con un mensaje muy democrático verdad dijo en televisión española que lo que tenía que hacer pedro sánchez es actuar es actuar y de la forma en la que tiene que actuar lo dijo en televisión española es intervenir el poder judicial y prohibir directamente algunos medios de comunicación y esto lo voy a decir en mis propias palabras que no sean afines al régimen porque son cloacas mediáticas y allí estaban los colaboradores con el beneplácito a esta mujer entonces qué es lo que yo creo que va a pasar miren que lo llevo diciendo desde antes de las elecciones del 23 de julio que como ganara pedro sánchez este tío a por lo que va esa por los medios de comunicación no oficiales con la connivencia de las izquierdas y de los partidos minoritarios y de y de los colaboradores del poder mediático porque no les interesa que haya voces díscolas entre las que yo me encuentro no entonces creo que van a ir por ahí ya hemos visto algún apunte desde pachi maria jesús montero todos los podemitas que que son cloacas mediáticas que hacen la offer yo creo que vamos a ir por ese camino yo creo que este señor va a dar un golpe de estado yo es lo que creo yo creo que con la excusa de que no todo vale que no se pueda atacar a la mujer del presidente ellos consideran atacar el eso de investigar actuaciones que puedan ser contrarias a la ley que los jueces hagan su trabajo para ellos es un ataque entonces a mí no me extrañaría nada que por la vía del medio este hombre intentara modificar reformar el consejo general del poder judicial utilizando alguna de sus tropelías alguno de sus tejemanejes y como siempre lo que él hace de lo que él hace acusa a los demás de enfangar la política bueno yo no sé entonces qué era la lona del hermano de ayuso en plenas elecciones yo no sé lo que es hablar de la familia de ayuso cuando todo está archivado y luego quejarse de que le llamen bueno de que digan que nos gusta la fruta yo no sé entonces qué es lo que hace el partido socialista no no lo sé si es la ultraderecha siempre la que hace las cosas mal y la que pues no para de sembrar bulos somos muy molestos para el gobierno yo lo tengo muy claro y aquí ya da igual la ideología que cada youtuber profese en su intimidad o públicamente yo creo que aquí estamos todos en la cuerda floja y lo digo así de claro desde roberto vaquero comunista a rubén gisbert a yo abogado contra la demagogia y cualquiera que estemos en españa ahora mismo dando nuestra opinión o contando noticias que no salen en televisión yo creo que va a ir a por nosotros es que lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo y por supuesto contra otros medios de comunicación como por ejemplo el confidencial o vitoquiles estado de alarma yo creo que va por ahí yo creo que va por ahí y yo creo que el lunes vamos a empezar a ver el cambio el lunes él ya tendrá el foco los focos ahí como le gusta a él sembrar la incertidumbre entre la ciudadanía y luego salir ahí como el rey sol todos a él y a ver cuáles son las nuevas las buenas nuevas que nos da pedro sánchez yo creo que va va a ir por ahí y a mí me da miedo a mí me da miedo hay gente que es más valiente que yo lo decía otros colegas pero yo yo tengo miedo yo tengo un hijo pequeño y a mí me da miedo lo que este señor vaya vaya a hacer yo creo que con las denuncias por delito de odio no ha tenido suficiente y vamos a ver de qué manera de qué manera va a prohibir que algunos medios de comunicación entren en el congreso como por ejemplo a vitoquiles que es el más sonado al que nunca le contestan ninguna pregunta a otros medios de comunicación y a sus periodistas y vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros con los youtubers vamos a ver o con los que están en instagram me da igual vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros yo a partir del lunes veré qué hago con mi vida porque yo lo que tengo claro es que no quiero entrar en la cárcel eso lo tengo muy claro y quiero seguir hablando con libertad y voy a defender mi libertad de expresión hasta las últimas consecuencias entonces veremos a ver qué es lo que hace este tío al que no respeto o sea lo siento pero yo a este señor no puedo respetarlo no no puedo respetarlo a mí no me representa yo a este señor no lo he votado este señor no está ahí porque sea la fuerza política más votada ni muchísimo menos ese señor está ahí porque ha hecho todo lo posible y lo impensable para garantizar que su culo esté sentado en la moncloa eso es lo que y a mí no me representa este señor lo siento y yo soy una persona que si la gente me conoce en las distancias cortas respeto cualquiera independientemente de su ideología pero yo a este señor no es que no me queda grande llamarle señor a este sujeto no puedo respetarle porque representa lo más asqueroso para mí que puede representar un ser humano una persona que no tiene empatía que retuerce la realidad a sus intereses y que acusa a los demás de lo que él hace a mí no me ha vendido la moto nunca 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 ya vengo a vezada de otras situaciones similares a mí este tío no me ha vendido la moto habrá gente a la que sí porque no se ha encontrado en su vida con psicopatas y narcisistas pero a mí este tío no me vende la moto entonces esperemos a ver qué es lo que pasa el lunes si hay alguna noticia nueva yo se la comentaré en el canal y ánimo pero que no canten victoria los que piensan que Pedro Sánchez va a dimitir porque yo dudo mucho que lo haga vamos me inclino en un 100% a que no lo va a hacer lo dejo aquí señores muchísimas gracias de verdad y de corazón por su apoyo por sus mensajes de cariño y ánimo ánimo si dios quiere nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!